Natividad Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continuamos en este andar con nuestra novena a los santos arcángeles. Vamos a pedirle a esos santos arcángeles que sean ellos los que nos ayuden, los que nos iluminen, los que no permitan que nosotros ante cualquier tribulación o ante cualquier situación perdamos la fe. Que sean ellos los santos arcángeles, que son los más cercanos a los humanos, como son la jerarquía de los serafines, querubines y tronos. Los santos arcángeles son también santos. Por eso la palabra santo significa que es sagrado. Por eso estamos aquí para honrar a esos santos ángeles sagrados que son nuestros mensajeros, que son los que eligieron estar al lado de Dios y rechazaron al diablo. Por lo tanto ellos son santos ángeles. Hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no el ser del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espirituales de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Y cómo no poder decir que esos tres arcángeles son mensajeros. Ellos transmiten mensajes importantes. Ellos son los que anuncian cosas de gran trascendencia. Por eso se llaman arcángeles. La Biblia solo conoce el nombre de tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros son nombres. Sin embargo, la Santa Iglesia solamente reconoce a San Gabriel, a San Rafael y a San Miguel. Los demás pueden servir como referencia, pero no son doctrina. Gabriel significa fortaleza, ya que él fue el que anunció como ángel mensajero y se le representa con una vara perfumada en azucena y es patrono de las comunicaciones y de los comunicadores porque trajo al mundo la más bella noticia de la Anunciación. Rafael en hebreo es Dios sana. El único libro sagrado que menciona a San Rafael arcángel es el de Tobías y figura en varios capítulos. Allí se lee que Dios envía a este arcángel para que acompañe a Tobías en un viaje en el que se casó con Sara, una mujer cuyos maridos fueron asesinados por el demonio. Miguel significa quien como Dios. El nombre del arcángel Miguel viene del hebreo Mija, que significa quien como Dios y que según la tradición fue el grito de guerra en defensa de los derechos de Dios cuando Lucifer se opuso a los planes salvíficos y de amor del Creador. Por eso, con esa gran devoción, con mucho amor, vamos a encomendarnos a esos tres ángeles de la guarda para que sean ellos, para que sean ellos los que nos ayuden, los que sean nuestros guerreros junto a nosotros en todas nuestras tribulaciones. Por eso, con mucha fe y devoción, iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gran príncipe del cielo, fidelísimo defensor de la Iglesia de Dios, Santo Arcángel Miguel, heme aquí con mis pecados y defectos. El combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra. Los enemigos de nuestras almas, el demonio, el mundo y la carne arrojan siempre almas al abismo del infierno. La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino lo que es aún más peligroso todavía, es atacada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor está descuidada. Con humilde confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio, me presento ante ti en compañía de mi ángel de la guarda para entregarme a ti. Sé tú mi patrono, protector especial e intercesor. Defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno, especialmente en las tentaciones, y guárdame de la perdición por el pecado. guarda en mi alma la paz en la hora de la muerte y guíame seguro a la casa paterna del cielo. Amén, amén y amén. Oración Contemplamos ya en el sexto día a nuestro ángel y patrono. En este séptimo día, en este séptimo día de la novena, contemplamos ya pronto hacer ese gran día solemne, ese día en que serán honrados todos esos arcángeles como son San Gabriel, San Rafael y San Miguel, nuestro ángel, nuestro ángel que nos defiende de grandes batallas. Iniciemos entonces, hoy, en el séptimo día, en el séptimo día de la novena. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndote, Levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida, Ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad. Y todo le parecía visiones. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, Ahora no cabe duda, el Señor ha enviado su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versos del 6 al 11 Y hacemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria en honor a nuestros santos arcángeles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. Oh augusta reina del cielo y señora de los ángeles, habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Dignamos escuchar, benigna, las súplicas que humildemente os dirigimos. Enviar las santas legiones angélicas para que bajo vuestras órdenes combatan a los demonios. Donde quiera, repriman su perversidad y malicia y los persigan hasta precipitarlos al abismo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como la Virgen? santos ángeles y arcángeles, defendernos y guardarnos. Oh buena y tierna madre, vos seréis siempre nuestra luz y nuestra esperanza. Oh madre, enviar los santos ángeles para defenderlos y resistir y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén, Amén y Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra la malicia y las acechanzas del diablo. Reprímalo Dios, suplicamos humildemente y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja a los infiernos a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan sueltos por el mundo para causar la perdición de las almas. Amén. Oración a San Gabriel. Oh excelso Arcángel San Gabriel, llamado justamente la fuerza de Dios, puesto que fuiste escogido para anunciar a María el misterio de la encarnación en el que el Todopoderoso desplegó la fuerza de su brazo. Haznos conocer los tesoros encerrados en la persona del Hijo de Dios. Sé nuestro abogado cerca de él y de su augusta madre en el cielo y nuestro guía y protector en la tierra. Amén. Oración a San Rafael. Gloriosísimo Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, liberándolo a él y a Sara, su esposa, del cruel demonio Asmodeo, devolviendo la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones. Te ruego, piadosísimo príncipe, que me asistas en mis enfermedades y que asistas a todos esos enfermos que te suplican salud, especialmente los que en estos momentos nos están escuchando y han seguido esta santa novena. Defiéndenos del demonio de la impureza y acompáñanos en todos nuestros caminos, especialmente en el trayecto hacia la eternidad. Amén. Colocamos de intención en esta santa novena pidiendo la protección de Dios bajo nuestra santísima Virgen María y a través de los santos arcángeles que no perdamos la fe, que cada día nuestra fe sea más grande, que sean ellos los que nos ayuden en las batallas diarias, en nuestras guerras, en nuestras tribulaciones, que ellos nos cuiden, nos proteiden, y nos asistan siempre. Amén, amén y amén. Y que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros y que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, querida audiencia de Radio Natividad, queridos oyentes de la 101.7 y 95.7, por ese gran apoyo a cada programación, a cada rosario y sobre todo a estas santas novenas que nos llevan siempre a poder encomendarnos a cada uno de ellos. Muchísimas gracias, los bendecimos en esta noche pidiendo a San Miguel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos de todo mal y de todo peligro. Amén. Bendecida noche para todos. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía.